Gracias. 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 ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Aló, aló, aló, aló? Buenos días. Gracias. Se le reitera a los estudiantes graduandos que por favor los están esperando para que se organicen en el pasillo principal del plantel. Estudiantes graduandos, los profesores los están esperando. Gracias. 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 allá a los profesores del plantel, todos. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 a los colegas que ya vamos a dar inicio colegas los colegas que se formen por favor que ya vamos a dar inicio a nuestros colegas vamos a dar inicio 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 cada persona diseña su propia vida la libertad le da el poder de llevar a cabo su destino Eric Berner muy buenos días comunidad educativa de la escuela secundaria de Acerrío una vez más nuestro plantel se viste de gala para celebrar la promoción 2022 en primer lugar tenemos la entrada de las autoridades del ministerio de educación profesora profesora Elvia Nieto directora del plantel profesor Danis Gallardo subdirector del plantel las profesoras representantes del ministerio de educación de la escuela secundaria de Acerrío de la escuela secundaria José Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos acompañan en el día de hoy la Magister Alba Villarreal, Subdirectora Técnico-Docente de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, la Magister Rita Castillo, Supervisora Regional de Química y Supervisora del Circuito. De igual manera, tenemos invitados especiales al ingeniero Alba Volley al ingeniero al ingeniero en Priskeras del ingeniero Autismus Unidas. de Chiriquí, los señores de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Acerrío, nuestra presidenta, así que fuerte el aplauso para nuestros invitados especiales. El éxito se logrará únicamente con esfuerzo y con valentía. Dios mismo dio esta recomendación a hombres con grandes misiones que cumplir. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1.7 A continuación, invocación religiosa a cargo del profesor Alexis Biluce. En el nombre del Señor nos hemos reunido, lo canta el Salmo 104, evocando así, después de dos años ausente en esta magistral aula, vuelve el sonido de la marcha Aida al unísono con la alegría y la algarabía, padres de familia y docentes, que a través de este recorrido por las aulas escolares, hoy dicen un hasta luego. Pedir al Espíritu Santo a ustedes jóvenes graduando a través del Salmo 119. Grábenselo siempre, grábenselo siempre, dame inteligencia y sabiduría para vivir y entender los propósitos fundamentales que el buen Dios tiene para cada uno de nosotros. Dándole gracias también por cada docente que de su prekinder hasta hoy pusieron algo de esa sapiencia que hoy van a manifestar. Pedirle al Espíritu Santo una acción de gracia por los docentes que han contribuido a la formación integral, sin olvidar a los gestores de su vida, que son sus padres de familia, y a todos aquellos que contribuyeron a su formación. Te damos gracias Señor por este día y por cada uno y el iniciar el nuevo año 2023, que sea de reto para ustedes los graduandos y para cada uno de la familia educativa de Lesa, que cada día y cada año forjan nuevos ideales para construir un mundo mejor hacia la patria en ser ciudadano noble y productivo a Panamá. Que el buen Dios le bendiga con sus tres amigos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, éxitos y bendiciones para todos. La educación, la educación superior hace que la gente sea fácil de dirigir, pero difícil de conducir, fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar. Seguidamente tendremos palabras por la directora del plantel, magistra Elvia Nieto Peralta. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal, profesora Alba Villarreal, subdirectora técnico docente, profesora Magister Rita Castillo, supervisora del circuito, profesor Dani Gallardo, subdirector de la Escuela Secundaria de Acerrío, invitados especiales, cuerpo docente y administrativo, respetados padres de familia, apreciados estudiantes, público en general. En esta hermosa mañana agradecemos primeramente a Dios porque nos ha permitido culminar nuestro año de trabajo satisfactoriamente, de igual manera por la oportunidad que nos brinda para compartir este solemne acto de graduación. Todo líder que alcanza sus metas lo logra con la colaboración de un excelente equipo de trabajo y con orgullo expreso que estoy rodeada de los mejores docentes. Su trabajo realizado con paciencia y esmero, guiaron a estos alumnos para que adquirieran conocimientos, capacidades y destrezas que les serán útiles en la vida. A ustedes muchas gracias. Al mismo tiempo expreso mi agradecimiento al Ministerio de Educación por facilitar el desarrollo de este año escolar, apreciados padres, los felicito por la sabia decisión al confiarnos en la educación de sus hijos. La promoción que hoy sale de estas aulas a la sociedad lleva los principios y valores inculcados en sus casas y reafirmados por cada miembro de esta institución. Jóvenes graduandos, como directora de este plantel estoy consciente que este triunfo no ha sido fácil. Han tenido que enfrentar una realidad que aún a muchos nos asusta. Sin embargo, ustedes fueron valientes y perseveraron. Compartimos la alegría de que alcancen su bachillerato. 14 de ustedes pertenecen al programa de aprendizaje acelerado. Salvar las dificultades que este proceso conllevó es digno de encomio. Por causa de la pandemia habían desistido de sus estudios y gracias a las bondades del programa tuvieron la oportunidad para rescatar los sueños que creían perdidos y de continuar con su superación académica. A la fecha, 50 estudiantes que por diversos motivos no pudieron cumplir con sus deberes escolares han recuperado el tiempo perdido y 14 de ellos se encuentran sentados aquí graduados de bachiller. Han recuperado el tiempo perdido y retornarán al sistema regular. Agradezco a los docentes que colaboraron en este programa por su entrega y dedicación. Les recuerdo a las autoridades superiores que dieron el AFAL para que en este año se siga implementando el mismo programa. Apreciados estudiantes, en esta mañana los animo para que continúen sus estudios universitarios. Conviértanse en profesionales que sean un orgullo para su alma mater. Las exigencias que han tenido por parte de los profesores han sido preparación para esta nueva etapa. Recuerden que el éxito alcanzado con honradez y esfuerzo le da sabor a la vida. Que conseguir cosas pequeñas es dar un paso hacia el éxito. Tengan en cuenta que la inteligencia es un don, pero la generosidad es una virtud. Sean exigentes con ustedes porque es un prerequisito para exigir a los demás. No acepten verdades reveladas. Ejerciten su espíritu crítico. Dialoguen en busca de la verdad, no para imponer su punto de vista. Ante todo, no olviden la comunicación constante con Dios. A través de la oración y la lectura de la Biblia, sus consejos le traerán felicidad. Valoren todo lo que la vida les ofrece, por mínimo que sea. Cada día demuestra tu afecto y agradecimiento a quienes te quieren y se preocupan por ti. A los que te proporcionan las herramientas para que cumplan tus propósitos y sueños. Sé fiel en lo que crees, en lo que piensas. Fortalece tu filosofía de la vida. Perdona. Aprovecha el tiempo y cuídate. Nuevamente reitero mi infinita gratitud a cada una de las personas y a la Dirección Regional de Educación quienes pusieron su granito de arena para culminar con éxito este año escolar 2022. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Sócrates. Intervención del estudiante Manuel Ábrego, mayor índice académico en representación de la promoción 2022. Buenos días, Magister Elvia Nieto, directora de este prestigioso plantel. Distinguidos miembros de la mesa principal, respetados cuerpo docente y administrativo que nos honran con su presencia. Queridos padres de familia, compañeros y público en general. En representación de la promoción 2022, tengo el gran honor de presentar el discurso de despedida. Nos hemos reunido hoy para celebrar con mucha alegría la culminación de una etapa más en nuestra superación académica. El camino no fue fácil. Nos enfrentamos a dos años de clases virtuales y este último a una serie de adaptaciones producto de la pandemia. Sin embargo, con satisfacción vemos que es primeramente a nuestro Padre Celestial que nos dio la sabiduría para el aprendizaje, por las bendiciones que a lo largo de este camino hemos recibido y además proporcionó a nuestros padres el recurso económico para sufragar nuestros gastos, a ellos nuestro amor. Respetados profesores, nuestra eterna gratitud, el proceso no fue fácil, su paciencia y dedicación hoy reúnen sus frutos. A todos los que de una manera u otra nos apoyaron, siempre los llevaremos en nuestros corazones. Compañeros, en esta mañana los animo para que pongan todo su empeño en lograr el éxito en la vida universitaria, en prepararse y conseguir una superación integral. Hoy más que nunca, nuestra sociedad requiere de hombres y mujeres que se atrevan a ser diferentes, personas que respeten y se respeten a sí mismos, que practiquen los valores éticos y morales en todas sus relaciones. En días pasados, disertamos sobre la importancia y la perseverancia. Hoy te recuerdo, vas a entrar en una etapa en donde será imperativo que lo pongas como norte, en todo lo que hagas para que así alcance tus metas. Ahora bien, reflexiona de lo que has logrado en tu vida, acerca de tus progresos, acerca de dónde empezaste y dónde estás ahora. La vida es un cambio constante y el paso de una etapa a otra es a la vez dolorosa y alegre. Es una mezcla de tristeza y alegría, las cuales invaden hoy nuestros corazones. Y para terminar, compañeros, desde ahora nos toca a nosotros afrontar nuevos retos en la vida. Ten fe en Dios y cumplirá todas tus metas. Y sigue el consejo divino de Josué 1.7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No me queda más que decir gracias y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Intenta siempre ser una gran versión de ti mismo, antes que una mala copia de otro. Judy Garland. A continuación tendremos entrega de becas, medallas, certificados y obsequios a los estudiantes de mayor índice académico de premedia y media, al igual que del programa acelerado. Gracias. Vamos a hacer entrega primero de un certificado que dice lo siguiente. Don Guillermo Andréve, el Ministerio de Educación, confiere a Manuel Ábrego A. Diploma de Honor por haber obtenido el primer puesto de honor de la educación media en la escuela secundaria de Acerrío. Diciembre 2022, firmado por la profesora Raquel Castillo, directora regional de Educación. De igual manera, se le hace entrega de una medalla, honor al mérito por ocupar el primer puesto de honor de la promoción 2022. Hace entrega la profesora Elvia Nieto y la magíster Alba Villarreal, subdirectora técnico-docente del Ministerio de Educación. Tenemos obsequios. Gracias. 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 De esta manera tenemos entrega de becas, medalla y certificado a la estudiante Márquez Dua Inés, segundo puesto de honor de la promoción 2022. las entrega la magíster Rita Castillo, supervisora regional de química y supervisora del circuito. Los obsequios que reciben nuestros estudiantes son una fina cortesía de la profesora Zulia Morales, profesor Gerald Sánchez, profesora Lucía Batista, profesora Iracema González, profesora Yigdenia Herrera, profesora Isis Núñez, profesora Lorenza Madrid, profesora Mónica Gutiérrez, joven Mayelis Martínez, cooperativa estudiantil ESA, licenciado Francis Ibarra, profesor Eric Carrera, doctor Juan Esquivel, circuito 4-3, ingeniero Alcibiades Araúz, director del MIDA, profesora Zayda Concepción, Rosa Colindres, profesora Itza Espinosa, profesora Matilde Florentino, profesora Guadalupe Guerra, profesora Nesta Ríos y profesor Luis Acosta. A continuación tendremos beca, medallas y certificado al estudiante Miranda Alexander, tercer puesto de honor de la promoción 2022. A continuación. Gracias. Tendremos entrega de becas, medallas y certificados a los estudiantes del primer puesto de honor de premedia, la estudiante Arosemena Jordelis. Gracias. También tendremos entrega de becas, medallas y certificados a la estudiante Caballero Liz, segundo puesto de honor de premedia. Recibe una beca, medalla y certificado la estudiante Villarreal Nibielca, tercer puesto de honor de premedia. Gracias. De igual manera reciben obsequios los estudiantes distinguidos del programa de educación acelerada, la estudiante Ibis Valdez. Entrega los obsequios por parte de la administración, la profesora Elvia Nieto. Para el estudiante Jaime Arauz. Entrega el profesor Eduardo Madrid. Para el estudiante Irving Chavarría. Para el estudiante Eduardo Morales. Hace entrega la profesora Belkis y la profesora Lorena García. Y la profesora Elsa. Gracias. 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 De igual forma, tenemos obsequio para el estudiante Castillo Rosmeri. Estudiantes Distinguidos de Media. El estudiante Fuentes Kevin. El joven Fuentes Kevin también recibe una medalla de Terpel. Para la estudiante Guerra Cristi. La estudiante Cristi Guerra, estudiante dinámica y colaboradora. Que ha participado en diferentes actividades del plantel, como el proyecto Talempro, dos años consecutivos. Destacada en las bellas artes y estudiante trompetista en la banda de música de nuestro plantel. También ha participado en cantos de folclor y música de Navidad. Para la estudiante Mojica Justin. Para la estudiante Villarreal. La estudiante Villarreal Lidier. Para la estudiante Castillo Samir. De igual forma, tendremos entrega de obsequio a la estudiante Hernández Camila. También se le hace entrega de medallas a estudiantes sobresalientes de nuestro plantel. Para la estudiante Juan Miranda. Representante de los estudiantes ante la comunidad educativa. Y candidato a diputado juvenil en representación del plantel. Recibe medalla de estudiante Nay Dalí Espinosa. Por su gran esfuerzo, dedicación, perseverancia en lograr sus metas educativas. La ley es filosa, los obstáculos presionados. Su índice académico relancia en lograr sus metas educativas. En la secundaria de la secundaria. En la secundaria de César Río. Obtenido una evaluación excelente. En la secundaria de César Río. En la secundaria de César Río. En la secundaria de César Río. Los siguientes estudiantes reciben obsequios por parte de la cooperativa juvenil ESA. Los siguientes estudiantes reciben obsequios por parte de la cooperativa juvenil ESA. Por ser socios activos. Tenemos obsequios para la estudiante Romerí Castillo. Participa activamente en la cooperativa juvenil ESA y es el cuarto puesto de honor de la promoción dos mil veintidós. Tenemos obsequio para la estudiante Romerí Castillo. Yanielka Palacio, bachiller en comercio. Yanielka Palacio, bachiller en comercio. No tengo imagen. Obsequio para la estudiante Orieta Palacio, bachiller en comercio. Obsequio para la estudiante Orieta Palacio, bachiller en comercio. Para la estudiante Taide Otero, bachiller en comercio. Obsequio para la estudiante. Gracias. Reciba obsequio para la estudiante Dionel Campos, bachiller en humanidades. Todos estos estudiantes son miembros activos de la cooperativa juvenil de ESA. Fernando Gallardo, bachiller en humanidades. Gracias. 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 Recibe obsequio también el estudiante Gabriel Nieto por parte de la administración. entrega la profesora Elvia Nieto. El regalo es personal de la directora. le recordamos que la fanfarria del grupo orquestal de la UNACHI también es una fina cortesía y donación de los padres de familia de ESA. Si continúas la carrera hasta terminar, las piernas te dolerán un tiempo, pero si renuncias, tu mente te dolerá toda la vida. Anónimo. Mensaje del representante del Ministerio de Educación. Profesora Alba Villarreal, subdirectora técnico docente de la regional de Chiriquí y también coordinadora de nuestro programa Estrella Educación Acelerada. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Cristian de Larson. Buenos días, profesora Elvia Nieto, directora de la Escuela Secundaria de Acerrío. Magister Raquel Castillo, supervisora regional de educación. Magister Danis Gallardo, subdirector del plantel. A nombre del Ministerio de Educación, es un honor expresar a ustedes, nuestros estudiantes graduandos, las más sinceras felicitaciones y reconocer el gran esfuerzo que juntos con sus familias han realizado para culminar una de las etapas más significativas en sus vidas. El logro de una meta personal y el inicio de otra nueva etapa para cada uno de ustedes. Lo vivido los invita a la reflexión de lo realizado y de lo que queda por hacer. Sobre todo en estos años en los cuales se enfrentaron a la pandemia del COVID-19, la cual lograron superar exitosamente y se evidenció en sus desempeños académicos. Hoy se da inicio al recorrido que cada uno de ustedes han de emprender con metas y sueños. Y de seguro estarán acompañados de sus familias, que serán de apoyo para alcanzar los objetivos. Y así incorporarse al desarrollo económico y social, proponiéndose ser un agente de cambio dentro de la sociedad que demanda de todos ustedes el país y que les permitirá convivir en un mundo más justo, equitativo y más humano. En este momento, sus padres y ustedes se sienten orgullosos de todos los desafíos vividos. Hacemos un alto para extender nuestras sinceras felicitaciones y un merecido reconocimiento a directivos y docentes, quienes han sido parte fundamental en este proceso educativo y que hoy ven en sus estudiantes graduando el futuro del trabajo realizado. Ustedes, generación 2022, dan la vuelta a la página después de transitar entre horas de risas y adolescencias entre alegrías de pasillo. Esta generación tiene retos que deben enfrentar con valentía y dedicación. Recuerden, por muy alta que sea la montaña, siempre hay un camino hacia la cima. No desmayen, busquen sus sueños. Muchas gracias. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Albert Einstein. Intermedio musical por el Grupo Orquestal de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por el Magister Ovidio Castillo. Música 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 El triunfo del verdadero hombre surge de cenizas del error. Pablo Neruda. Entrega de los certificados a los estudiantes de la promoción 2022. Música Premedia. Música 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 Segundo puesto, Caballero Liz. Tercer puesto, Villarreal Nivelca. Primer puesto de honor de media, Abrego Manuel. Segundo puesto, Márquez Duainet. Tercer puesto, Miranda Alexander. Cuarto puesto, Castillo Rosemary. Quinto puesto, Fuentes Kevin. Sexto puesto, Guerra Cristi. Sexto puesto, Guerra Cristi. Séptimo puesto, Mojica Justin. Octavo puesto, Villarreal Lidiet. Noveno puesto, Castillo Samir. Décimo puesto, Hernández Camila. Estudiantes del Bachiller en Comercio. Afu Owen. Álvarez Gabriela. Arauz Yanicel. Atencio, J-Tin. Ballestero Alanis. Caballero Diego. Caballero Diego. Cianca Elías. Cianca Elías. Cianca Elías. Cianca Elías. Concepción Verónica. De Gracia Michel. De Gracia Michel. De León Marilín. De León Marilín. De León Marilín. Delcid Manuel. Elisondro Marcos. Espinosa Naidalín. Flores Yarelys González Anthony González Kelsey Guillermo de León Gabriel Jaén Sonia Javilla Carolina Jiménez Erika Miranda José Miranda Alvin Montenegro Paulina Montezuma Máxima Nieto Gabriel Ortiz Esteban Otero Taide Palacio Oriela Palacio Yanielka Palacio Yanielka Palacio Abdahir Quintero Chiara Rovira Jacobo Rovira Jacobo Zamudio Melanie Zamudio Melanie Santa María Leysson Santos Samuel Santos Samuel Serrano Génesis Serrano Génesis Bachiller en Contabilidad Ábrego Enrique Ábrego Julio Ábila Ismael Ábila Ismael Caballero Idali Caballero Idali Caballero Idali Carreño Caroline Sedeño Octavio Sedeño Octavio Sedeño Octavio Gallego Gallego Kenneth Gallego Kenneth Lescano Joel Lissondro Abdiel Lisondro Abdiel Martínez Joani Montezuma Otilia Montezuma Otilia Montezuma Otilia Sanudio Carlos Santamaría Leydis 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 Arauz Geiselin Castillo Ariel Corella Zaid Delis Anthony Espinosa Eitan Espinosa Eduardo Guerra Justin Hernández Rory Miranda Cristel Morales Eduardo Ortega Enrique Panilla Liseica Pity Kenneth Quintero Almer Rojas Jade Saldaña Luis Sánchez Daniel Villarreal Marilín Bachiller en Turismo Aparicio Alanis Arauz Angie Arauz Anda Casey Montenegro Sharon Morales Alexandra Núñez Meredit Otero Natalia Otero Natalia Ríos Orlando Ríos Ashley Sánchez Frank Sánchez Kenneth Sánchez Kenneth Feria Dennis Serrano Milagros Ríos Ashley Otero Natalia Otero Natalia Otero Natalia ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la promoción 2022 de la Escuela Secundaria de Acerrío! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! El grupo orquestal de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigido por el magister Ovidio Castillo. Mostramos respeto y nos ponemos de pie, por favor. ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! ¡Fuerte el aplauso para los graduados de la escuela! Mónica en el Salón de Laboratorio de Ciencias. Móvenes, las togas se entregan en el Salón de la profesora Mónica. No se lleven las togas. A los invitados especiales los invitamos a un pequeño brindis en el Salón de Turismo. Y para todos los profesores, en el comedor del colegio. En el gimnasio personal administrativo del plantel, la profesora Elvia lo solicita en el gimnasio. Gracias.